Nos quedamos en el anterior streaming hace unos segundos y bueno, pues sigamos después de haber visto ese relleno sin sentido, ok? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡ litre a la cara de ti! ¡Puera! ¡Huera! ¡Puera! ¡Y JA, ¡ohí está! ¡El ¡Muchas gracias a todos por su nombre de los pueblos! ¿O ya? Así que, ¡muchas a la invitación! ¿Cómo? ¡Dale, chico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuck! ¡Gracias tan! ¡Vamos para ti confiar esto! ¡Suscríbete a ti suficientes! Ch- ¡Cazu es mucho! ¡El camino es lo que nos haces! ¡Eso es lo que sea es lo que nos haces! ¡Puedo ir! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Lo! ¡No! 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 ¡ertas! ¡Tja detrás! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! 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 ...¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Huckel! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿No te preocupes? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo logramos al fin. ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Último golpe de cañón Cañón para... contra los cañones Al fin terminamos este nivel, gente ¿Cómo explican eso si en el juego ni siquiera salió esa escena? No hay tiempo en el juego. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!